Con Juan Fera, bueno, dejás la presidencia de la UIGER, contanos un poco lo que fue la experiencia y también, bueno, en qué etapa está la UIGER hoy, qué desafíos enfrentaste vos y si eso cambió en algún sentido durante tu gestión a lo que le va a tocar a Marcelo Miró. No, la verdad que hoy es un día muy emocionante en lo personal porque han pasado cuatro años de gestión en donde hemos consolidado nuestra línea industrial, donde he sentido el apoyo realmente de todo un gran equipo de los industriales de General Rodríguez. Es una industrial, como siempre digo, muy distinta, con la base en la solidaridad, siempre, siempre estando y apuntando en cada sector que se necesitó en el municipio, pero por sobre todo en el trabajo del desarrollo de la industria y no en el lado de la queja. Hemos estado reuniones con el gobernador, con el ministro de producción, en donde realmente nuestra forma de querer trabajar, de operar, se han generado programas en base a eso y la verdad que, bueno, que la línea industrial tiene mucho, mucho futuro y yo creo, y todos los que pertenecemos en la industria de General Rodríguez, creemos que el crecimiento de la línea industrial también se basa en el intercambio de los referentes, así que dejamos un lugar a Marcelo que es mucho mejor que yo y que realmente va a guiar a nuestra unión industrial muy por encima de lo que yo pude hacer. Bueno, él ya te despidió diciendo que eras Messi, así que complicado ya darte ese elogio como para... ¿Qué cosas, qué cuestiones recordás que por ahí fueron difíciles de abordar? Que por ahí la gente en la ciudadanía no se conocen estas cosas, pero ¿cuáles son los problemas que encaraste en situaciones de distintos sectores locales, fábricas locales que tal vez estaban difíciles y pudieron superar? No, bueno, primero que atravesamos una pandemia en donde la puesta en marcha de las industrias no esenciales es la prioridad para la línea industrial, fuimos uno de los primeros municipios que abrió industrias fuera de lo esencial, en donde trabajamos muy fuerte con Mauro, todo el tema de protocolos, la puesta en marcha de las industrias y realmente ese fue un desafío que nunca pensé que iba a transitar en mi vida y que dio sus frutos porque la industria rápidamente empezó a funcionar, así que no, hay ejemplos como esos, miles, hemos participado en discusiones sindicales de algunas industrias. O sea, realmente es una línea industrial en donde, no sé cómo explicarte, es una familia, es una familia en donde el otro es parte de nosotros y así lo vivimos y eso lo trabajamos, teléfonos a cualquier hora constantemente. Repito, fue una satisfacción, una emoción, un orgullo poder ser parte de esto y nada, y ojalá que esto se replique en muchos lados, ¿no? Marcelo Mirón refirió en un momento que tienen reuniones con gente de otras industrias, de otros lugares y que les preguntan por qué se vienen a Rodríguez, como que es normal eso. ¿Qué es lo que cuesta tanto de las empresas de otros lados que ven raro venirse a Rodríguez y cómo se promociona General Rodríguez entre los empresarios? No, no es que es raro, al contrario, nosotros siempre, como decía Marcelo muy bien, somos embajadores de la industria en Rodríguez, entonces cuando nos preguntan por qué Rodríguez y no Pilar, y la verdad que acá el acceso, la forma, conseguimos trabajadores, te repito, el ambiente en donde uno puede ir y tocar la puerta del municipio y nos atendemos con discusiones, sin discusiones, no importa, digo yo. Es un lugar en donde nosotros nos sentimos cómodos y entonces cada vez que hay un industrial nos viene y nos pregunta, che, ¿dónde pongo la industria de yo? Siempre referimos a Benita Rodríguez, que te va a servir, que es bueno, que es un lugar, un distrito en donde podés generar desarrollo y bueno, es eso, somos embajadores de la industria de Rodríguez. Teniendo parte de Marolio, que no es una fábrica chica, no es una pyme chiquita, ¿cuál es la visión de futuro de Marolio en general Rodríguez? ¿Qué parte, qué porcentaje de sus operaciones se van a llevar a cabo en nuestra ciudad? Bueno, nosotros presentamos planos de la nueva planta para seguir instalándonos en Rodríguez, nuestro futuro industrial está en Rodríguez, como familia fue una decisión y te repito, nos sentimos cómodos, tranquilos y para nosotros algún día esas 100 hectáreas serán todas industrias, es nuestro proyecto familiar, así que bueno, ahora prontamente con una industria nueva, un edificio nuevo, así que nada. ¿Cuántos empleos genera hoy Marolio y cuántos va a generar cuando se complete? ¿Cuál es la expectativa? ¿Cuántos? Ojalá que miles. Bueno, ahora estamos esperando el final de línea de galletita, va a haber 60 trabajadores nuevos y bueno, la planta vinagre también serán otros 60 trabajadores más. Bueno, también nosotros, viste, con un plan de desarrollo interno en donde capacitamos a gente que nunca ha manejado máquinas que maneje. Porque nosotros venimos de abajo y nuestro objetivo es que nuestro trabajador también crezca y eso es un poco lo que buscamos, ¿no? de Marolio. También esto de que circule ese trabajador después pueda tener varias oportunidades. Funciona así, a veces formamos y se van y en vez de enojarnos estamos contentos porque alguien que se formó con nosotros puede ser gerente en otro lado, también es un orgullo, ¿no? Bueno, felicitaciones por tu etapa y bueno, ahora qué esperar, qué augurios tiene esta Unión Industrial para el presente, ¿no? Mucho, mucho, mucho crecimiento, mucho trabajo y en manos de Marcelo vamos a ser mucho mejores.